Música Estamos en la casita de chocolate, ya vieron así todos en la ventana, así salivando. ¿Quién ya tiene su casita de chocolate? Yo, yo no tengo. La que quiero es una de las cibres, que no las comimos. Ah, tal vez para un amigo secreto, oigan, pues no sé, tal vez. Es una buena idea, ya quedamos con esos buenos regalos. Ajá, un par de calcetines, aunque sea, algo así, pues digo yo. De repente. ¿De dónde salió de la casita de chocolate a los calcetines? Porque en la casita de chocolate estamos todos como, no estamos saludando por gusto, estamos así como que. Mi regalo. Mi regalo, hola, aquí estoy, nada, no son mentiras. No, pero son de las tantas tradiciones que hay, amigos, secretos y tantas cosas, pero la posada también es súper importante. Yo por lo menos nunca he hecho una posada así de verdad. Nunca, nunca he hecho una posada, pero sí, ya me fui a, la vez pasada sí me fui a meter a una posada. Yo iba, estaba en la antigua, fue hace años, y cabal iba a una posada y vamos, va. Y entonces nos invitaron en una casa de personas que no conocíamos, pero, y precisamente de eso se trata. Entonces nos daban chocolate, nos daban tamal, cafecito, rezamos, cantamos, la verdad es que fue muy bonito. Yo sí gozaba mucho, de niña sí gocé mucho de las posadas. La verdad es que es una de las más lindas tradiciones que creo yo que tiene. De chiquita, gozaba mucho de las posadas, íbamos tocando ahí nuestras tortuguitas, y la verdad es que uno empezaba a jugar con todos los niños presentes. Y una tradición muy linda, la verdad, que se hace en nuestra Guatemala. Y es que a los señores chefs les toca cocinar, ¿verdad? Cabal, buenos días Héctor, bienvenido. ¡Vete a Lector! Bienvenido Héctor, únase a nuestro equipo. Con buena voz ya para calentar. Calentando. Muy bien. A calentar motores. Ahí va, vuelves antes de calentar motores, ahí es la nota. Hay que repasar más detalles de esta linda tradición, las posadas. Las posadas se han convertido en fiestas populares que se celebran antes de que se llegue la Navidad. Estas fiestas recuerdan el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar para alojarse en espera del nacimiento del niño Jesús. Estas peregrinaciones se celebran en todo el territorio guatemalteco, amenizadas por cánticos o villancicos. Las posadas reaniman el espíritu religioso de los participantes. Están llenas de emoción, alegría y amistad que siempre se respira durante este tiempo. Las posadas tradicionales tienen ligeras variantes de acuerdo al lugar en donde se celebren y han ido cambiando con el tiempo. Sin embargo, los aspectos comunes más importantes son el pedir posada con los villancicos tradicionales, el rezar el rosario, el romper la piñata y claro que nunca puede faltar los aguinaldos, el ponche, las velas, la fruta, las luces de bengala y en algunas ocasiones la cena y los regalos. Para representar ese acontecimiento, se hacen andas en donde se pone a José y María como figuras de los peregrinos en las que se colocan los nacimientos. El anda va acompañada por un grupo de invitados que salen de la casa y piden posada en otro hogar que ya está designada con días de anticipación. Luego, la actuación se divide en tres fases. La primera y la segunda, los peregrinos piden posada, pero es negada. Por último, piden nuevamente y es ahí donde les abren las puertas de sus hogares. ¡Júlio! Llegamos estas imágenes todos contando sus anécdotas de cómo vivían las posadas. Algunos, bueno, nosotros que no hemos compartido, pero sí hemos escuchado la bonita tradición y de lo que se trata. Así que, bueno, nosotros hoy realizamos nuestra posada de BLM, chicos, ¿listos para cantar? Sí, porque Julio es lo que falta por acá. ¡Júlio! Está en la puerta de nuestra casa Vamos a ver Y bueno, sí, ya terminé mis enlaces Y justamente vengo de la calle Y antes de entrar al set Pues adivinen qué Arrancamos ya con la posada Y me encontré con un grupo de lo más alegre Porque si bien sabemos las posadas Arrancan a partir del 15 de diciembre Pero esta vez Arrancamos a partir del 14 Para que a todos nos diera tiempo de hacer esas actividades Justamente para el día de Navidad Hay niños, hay grandes Está también el coro unificado de la parroquia Guajitos Porque yo, la verdad Solito no podría cantar tan bien Como lo vamos a poder hacer aquí todos Así que por favor, esperamos que nos den posada Y por eso empezamos así Pues mesón, sigan adelante Yo no puedo abrir No sea algún maleante Mi esposa es María Es reina del cielo Y madre va a ser De mi noveno Eres tú, José Tu esposa es María Entre peregrinos No los conocía Los padres, señores Tu gracia y dar Y los con el cielo De felicidad Dichosa la casa Que alberga este día A la Virgen pura La hermosa María La hermosa María De la hermosa María La hermosa María Te la doy de corazón Se la doy de corazón De la hermosa María Las hermosas María De la hermosa María Te la doy de corazón ¡Aquí en eso! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos chicos! Yo creo que aquí, es aquí. Se empataron. Vamos a colocar entonces la posada y es así como nosotros la recibimos en nuestra casa de Viva la Mañana. ¿Verdad? Ahí va. Más para acá. Por supuesto también es parte de la tradición adornarla, ¿no? Con la manzanilla, Javier. Bueno, una de las tradiciones también muy guatemaltecas fuera de que la posada va sencillamente cada casa, es que en cada casa se le va agregando un adorno como parte de ofrenda a los señores, a San José y a la Virgen María, ¿verdad? Bueno, les cuento que estos santos tenían ya nueve años de no salir de casa. ¡Nueve! Y ahora, pues bueno, arrancan y esta es la primer casa. ¡Qué dicha! La Viva la Mañana, que es la de toda Guatemala, así que oficialmente inaugura esta ronda de posadas, ¿no? Bueno, pues bienvenidos todos. Es una tradición muy bonita que podemos compartir con todos ustedes, pero también tienen una reflexión, ¿verdad, Javier? Correcto. Bueno, realmente las posadas en sí, fuera de lo autóctono y de la indosincrasia que se mueve dentro de la cultura guatemalteca, lo más importante de la posada no es religioso, sino es realmente el poder dar un espacio en nuestro corazón al prójimo en el momento de que nosotros abrimos el espacio a una posada, podemos hacerlo, tal vez no así, sino si vemos a alguien en la calle con una necesidad, poderle tender la mano. Eso es principalmente el valor principal que las posadas tratan de dar en generación en generación. Me encanta el mensaje y ese es un mensaje que seamos católicos, cristianos, no creyentes, la verdad es que podemos llevar dentro del corazón y es la esencia realmente de esta época, el ser muy buenas personas, el ser empáticos y como tú dices, Javier, brindarle apoyo a esas personas que es lo que necesitan, que debe ser la esencia de todo ser humano en todo momento siempre. Así es, hoy de hecho le brindamos apoyo a Jorge, a Mónica y a ellos, mucha gente de producción, un aplauso para todos ustedes. Para todos. Que bueno que nos llegan a visitar, saben que esta es su casa, bienvenidos y de verdad muchas gracias por tener la oportunidad de tener pues a estos otros que llegan nueve años, dijiste Julio, que no. Sí, hace nueve años que no salía y ahora ya oficialmente inaugura, pero a mí me encanta que esta tradición también es algo que está arrancando desde los más pequeños, vean. Y que rico, que bonito poder sembrarlo desde los pequeños. A ver, a ver, a ver, a ustedes me estaban contando allá afuera que les gusta mucho la navidad y que les gusta mucho también las posadas, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta? Eh, los cuetes. Los cuetes, pero siempre con mucho cuidado, ¿verdad? Tú sos de los míos. Y esta princesa. Bueno, y a ti te gustan los villancicos y te gusta también cantar, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la canción que más te gusta? Navidad. 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 Ah, muy bien. Y bueno, así que, bueno, aquí está, mira, ya. Ahí está. Yo no me la sé, yo no la podría cantar. Y bueno, como es también característico de las posadas, hay una reflexión que vamos a hacer, ¿les parece? Entonces, si nos unimos juntos y hacemos este saludo. Hermanos, nos hemos reunido este día para poder celebrar nuestras posadas con las que nos vamos a preparar para poder celebrar la fiesta de Navidad, que es la venida de Dios entre nosotros. María y José tuvieron que pasar la noche en un establo, pues para ellos no había lugar. Hagamos lo posible por no negar nunca la ayuda a nadie. Para ello, veamos siempre en nuestro prójimo la imagen de Jesús. Seamos buenas personas mostrando caridad, abriendo nuestro corazón, pidiendo que ésta sea una posada siempre lista a recibir con regocijo las gracias de Dios por medio de la caridad hacia nuestros hermanos. Que así sea. Amén. Qué linda reflexión. Javier, queríamos, bueno, tenemos entonces en este caso la manzanilla. ¿Qué significa o qué representa la manzanilla en este caso en las posadas? Aquí están para Javier. Hay otra, otra de las... Bueno, la manzanilla representa igual que las famosas chichitas, no sé si recuerdan, son unas amarillitas, representan la tierra, pero éstas específicamente representan el rosario, los rezos del niño. Cada una de las bolitas es como una unión, incluso hay una canción guatemalteca que menciona dentro de esa, de los párrafos, vea, la manzanilla en rosario y el rojo se hizo pascual, porque si no saben, la pascua es netamente mesoamericana. La pascua roja sobre todo es guatemalteca, entonces menciona un poquito eso autóctono muy de nosotros que los menciono para que podamos tener una idea y pues representan esas oraciones de la manzanilla. Qué lindo, gracias Javier. Y entonces que se proceda a colocar la manzanilla donde... A ver, Meli, todos juntos ahí lo podemos ver. Y esa es la que va a llevar de parte de aquí de la casa. ¿Aquí está bonito o no? Ahí se mira muy bonito. Bueno, y de todo el grupo que nos acompaña, ¿quién es su primera posada? Ah, ya todos entonces, siempre con la posada. Ah, ahí va, ahí va. Tenemos una primeriza. Ah, es tu primer posada. No. Ah, ya tenías varias, ya aquí. La que está atrás, la que está atrás. La chica que tiene la blusa negra. Ahí está, ahí está. Su primera posada. Pásenme, pero vamos a ir a preguntar así rapidito. A que nos cuenten esas experiencias, hombre. Guadalupe, ¿es la primera vez entonces de una posada? Bueno, yo todavía, en televisión sí he hecho posadas, pero nunca he tenido la oportunidad de ir así por casa por casa. ¿Qué le dices a todos los niños que te viven en este momento, que están de vacaciones, para que se incorporen, también pues se hagan nuestras tradiciones? Que se animen a venir a las posadas, que es bien bonito, porque los villancicos, los juegos pirotécnicos, los cantos y todo eso es bien bonito. Entonces los animo, chicos, para que vengan a las posadas. ¿Y te animas a cantar solito? No. ¿Saben qué? Hay algo que no puede faltar en las posadas, por supuesto, es esta unión que se siente entre las personas, pero hay algo muy, muy rico que también forma parte de estas y es la comida. ¿Dónde está la comida? Vamos a ir a un corte comercial y después vamos a ver entonces lo que nos espera de esta rica posada. Porque dice conche y tamal, conche y tamal, conche y tamal, conche y tamal, conche y tamal. A ver, tóquenla. 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 ¡Vamos, tóquenla.